Hola, buenos días. Buenos días. Eduardo, ¿ya estás listo? Listísimo ya, con toda la actitud. Sí, sí. Vamos a bailar, vamos a bailar y todo el show. A ver, nos vamos a meter los pasos así en perros, ¿no? Y todo el show. Ahora sí, se llegó el momento, Ana Emilia. O sea, el programa se acaba a las 12, regresamos hasta las 7. Yo me voy a dormir. Yo me voy a dormir. Yo me voy a tragar. Me vas a tragar, tragar, madre. Son las 5 de la mañana, güey. ¿Por qué todo lo hacen tan entrano? Yes, no, maybe. I don't know. Qué rollo, bienvenidos al blog... Si me lenguas, trapo, bro. Su nivel de pendejo es impresionante. Bienvenidos a probablemente el blog más largo con más tiempo de grabación de la historia de mi vida. No digas mamadas. Empecemos con esto. Vámonos. Desmaquillaje, bro, maquillaje. Me he dado cuenta que estos últimos años me desmaquillo muy poco, bro. O sea, le digo a mi mamá que sí me desmaquillo, pero no. ¡Desgraciado! Es malo, no desmaquillaje. Si me muero, por favor, dime que me aman. Ya me maquillaron, ya está el cabello. Es un papucho. Me hicieron algo en las pestañas, güey, que me las hicieron más así, un rollo así. No sé qué me hicieron exactamente, pero sí. Hay muchas cosas. Hola, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Güey, ya estamos en el camerino y casualmente me tocó el Foro 9, vato. ¿Y a mí qué me importa? O sea, ¿saben lo que significa el camerino del Foro 9? Que aquí grabamos la novela, güey. El amor invencidad. ¿Qué recuerdo, vato? Ah, qué puto. No estoy seguro si me llegó a sacar este camerino, pero... ¿Qué recuerdo? ¿Qué es esta mierda? Eduardo, ¿eh? ¿Ya estás listo? ¿Listísimo ya? Con toda la actitud. ¿Tresais el outfit? Ya traemos el outfit. No más que yo traigo una chamarra aquí. Qué rica, chuleta. Pero... ¿En quién? ¿Estás todo listo? Vamos a... Gente, yo lo vi en los ensayos. Está cañón elevado, neta. Está cañón. Pues menos ahí. Estamos organizados. Ahí lo que podemos, lo que podemos. ¡Lalo! ¿Ya andas listo? ¿A quién le hablas? Sí, sí. Vamos a bailar. Vamos a bailar y todo el show. A ver, nos vamos a meter los pasos así en perros, ¿no? Todo el show, gato. Bueno, ya estamos aquí en el foro. Vamos a enseñar el opening. Pero es que, gente, no he ensayado el opening, güey. No he ensayado, vato. Eres una vergüenza para la naturaleza. O sea, no me lo han enseñado cómo prendérmelo justamente hoy para ver qué tal sale, pero... A ver, veremos qué sale. El mismísimo Fer Corón. Que ya llevo el Fernando Corón. ¿Cómo te sientes, Fer? Emocionado, cansado, pero... Vamos a triunfar. Me dice Fer que llegó aquí desde las 7 de la mañana. Y ayer tuve baile, tuve que cantar hasta las 2 de la mañana, pero aquí estábamos a las 7 de la mañana. Mamón, como siempre, me cae soberbia y todo. Bueno, con toda la fila, ese es mi Fer. Como debe ser. Vamos. ¿Qué tal la pasaste? Güey. Épico, ¿no? Fue como nos vimos y fue saludos, saludos y a bailar. A bailar, a disfrutarla, güey. Así es, simplemente. ¿Cómo te la pasaste, güey? Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Cómo te la pasaste, güey? Bien, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Es más, salió mejor esta que todas las que practicamos. Practicamos todas, salió todas más. Así. Y la mejor fue esta, güey. Perfecto, parecía bailar. Unos momentos después. Y aquí estábamos bravísima. Angie, emocionado, ¿no? ¿Qué tal? Emocionadísima. ¿Ya les toca bailar este miércoles? Estoy nervioso. Me entra el nervio, ya me entró el nervio. ¡Qué puto! Porque hoy nada más así, nada más vinieron así, como que la alfombra y que lo bonito y todo. Pero ya el miércoles vienen las calificaciones y viene todo. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Ya el miércoles, porque el reto hemos ensayado muy duro, mutamos ese. ¿Más te vale, Marrona? Pues esperemos que sí. Las estrellas bailan hoy, 11 de la mañana. Mañana y todos los días. Y el viernes a las 10 de la mañana. ¡Ira, cállate, mejor! ¿Ustedes tienen que ir caminando, papá? Sí. Yo me hago bolita. ¿Dónde puedo venir? Mire, tú, pues sube. ¿Seguro? ¿Seguro? No, creo que sí cogemos a ustedes. No se preocupen. Yo creo que voy a estar con ustedes. ¿No? Ah, ok. ¡Ay, todo empatado! ¿Quieres hacerlo? No sé qué hacer de contenido. No sé tomar fotos, no sé qué. Ahora sí, se llegó el momento, Ana Emilia. ¡Ay, qué emoción! Ya vamos en este carrito de golf. Pobre cámara, va corriendo. Suena tener que hacer el cargo de la semana. No, van a correr como nunca. Bueno, nunca había ido por televisión tan rápido. Siempre nos la pasamos vagando. ¿Qué es la vaca? ¿Qué? Sí, bien la televisión. Y aquí, pura velocidad. Soy veloz. Güey, yo ya me sentía como si iba a llegar bien acá a 100 carros, pero no, tocó caminar. Tocó soportar y caminar. ¡Qué humildad! Vamos a entrar por un foro, güey. Vamos a entrar por un foro. Está grabando Lucas, güey. Está grabando mi compaquito. ¿Qué te faltaba? ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay! A ver a tu ro ro. Pero no se ve, no se ve. Ahí está. ¡Ah! ¡Adiós! Es que así se vive aquí, o sea... O sea... Están todos ensayando, todos estamos corriendo. No sabemos si ya vamos a cortar o tenemos más tiempo para convivir. ¡Oh, pobrecito! O sea, el programa se acaba a las 12 y regresamos hasta las 7. Yo me voy a dormir. Yo me voy a dormir. Yo me voy a tragar. Me vas a tragar, tragar, madre. Bueno. ¡Ce-e-off-cane! ¡Ce-e-go-a-ver! ¡Aguenos! Y la canción es, la niña de la Escuela de Gloril. Cont mí, y Brandita. ¡Aaah! ¡En serio? Y con este mismo... ...que somos la chavi, la Chavizar. ¡Vamos aCravent virtuña! ¡Dos chavos! Ay, ive. Yo no demanda. ¡Ay, mamacita! Muy, o sea... ¡Ay, espérate! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Roberto Miquel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Ahí va. La mecánica. Ahorita todos tenemos una cierta puntuación, ¿no? Y entonces todos decimos, ah, pues seguro yo no bailo, ¿no? Ah, porque yo ya tengo estudios y no bailo, ¿no? Uno, dos, mañana, hay tres, tres, uno, eh, lo que es bien. ¡Nos salvamos, güey! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Gracias a ustedes, o sea, fuimos los terceros más dotados de 13 paletas. Eso es un perro, eso es un perro, gente, ¡gracias! ¡Locura, los saludos, mía! ¡Adiós, los amo! En una forma singular, yo conozco un par de enanitos que tienen su swing al bailar. Va moviendo su cuerpecito en una forma singular.